Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿cómo estáis? Aquí estamos en Minecraft con Tonacho Madre mía, madre mía, estoy aquí dando cartelazos como si estuviese una manifestación Sara, ay por dios Oh, mira, 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 ven Ay, espera No tendremos un pico, ¿verdad? Ven, claro, déjame poner un block y subimos Cuidado Pues de fruta Madre mía, hay que picar esto Espera, que voy a tapar un poco aquí Sí Por aquello de que tal cual Uy, que te ha pago mal Tonacho, que retramonga soy, de verdad ¡Ole! No tengo espada, eh, te lo digo Pues yo tengo una medio rota y otra rota entera Dungeon 15 The battle for the model Fruta madre Pues habrá que volver a coger Ay, ay Sara Me ha pillado la puerta, tío, aquí, aquí hay cosas, Tonacho, ¿dónde estás? Madre mía Me he distraído un poco Uy, que bien, aquí hay un horno vacío Y aquí otro horno vacío Qué útil, tío, aquí hay baúles, eh Un baúl vacío, muy bien Oh, esto me costa más Sí, nena Vale, vamos a hacernos cosas, Tonacho Ahora voy a hacerme una marmadura Hazte una marmadura, sí, voy a hacer un poquito de pan Sí, también Sí, 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 sí Voy a hacerme yo un poquito de pan, ¿vale? Porque el pan siempre es bonito Nooo, he hecho pantalones por un tubo, tío, me cago en la leche, me he equivocado Toma Que es un normal, tío No pasa nada, no pasa nada Que le he dado al click sin querer No hay problema, voy a dejar ahí Una Me llevo un poco de comida Vamos a morir, eh Ah, que bien Tantas cosas que hay aquí, Sara, esto a mí No me gusta nada Aquí te digo yo Que vamos a morir Que hay gilipollada, sí Que estoy a gilipollada, digo Ah, que estás a gilipollada, bueno Sí, sí, estoy un poco espesa hoy A ver, toma, eh, pa' ti Pa' ti Pantalones atiendos, voy a meter aquí pantalones En este baúl que está vacío Porque dice como de más, ¿sabes? Voy a meter piedra Eh... Ay, Dios Voy a coger un alto también, eh Por si acá Acabo de abrir la puerta ¿Y qué? ¿Mal rollo, qué? Uy, madre mía Aquí no habrán dejado comida estos, ¿no? He dejado yo pan, he dejado yo pan Algo de pan por ahí Me cojo tres panes Vamos Yo me he cogido cinco panes ¡Qué miedo! Voy a pasar aquí Uy, 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 uy Uy Uy, pues no Ey, estos son flechas para tirar o algo, a ver ¿Qué es esto? ¡Hostia, flechas! ¡Hostia! ¡Cómo mola! Creo que hay TNT ahí, eh Madre mía Oye, ¿quién va? ¡Hala! Lo que hay ahí son arqueros Responds de arqueros Hay un respawn de arqueros Vale, vamos a ver Voy a iluminar un poco esto Hola arquero Eh, fíjate, fíjate Les disparas Voy a intentar iluminar los respawns, ¿vale? Vale Les voy disparando, mira Ahora sí, no le doy a nadie Pero vaya Vale, es que en el momento que baje Hostia, no puedo bajar No tengo... Espérate, espérate Necesito bloques Necesito bloques, Sara ¿Tienes bloques? Sí A ver, porfa Toma, toma Ay, que me... ¿Te llegan? No, no, cuántos bloques Sí, yo que sé Si es para subir Pues acaso me caigo Para subir, ¿sabes? Hay TNT ahí, tío Como lava Una flecha Con lava, sí Con la que le llega la TNT, ¿sabes? Y acércate a... ¿Dónde? Es que no veo la TNT yo Ahí Al fondo Lo que veo son mil puns aquí ¿Eso sí ves? ¿Puns? Solo veo uno, tío Corre, tonacho ¡Huye, tonacho! Oh, madre mía No, no, no te preocupes No te preocupes No te preocupes No me voy a preocupar Si te quedas ahí en un cerrado En una pelota de laña No te preocupes No te preocupes No te preocupes Esto está hecho ¡El pun! ¡Uff! Uy, cuidado Vaya por Dios Vaya por Dios Vaya por Dios Por Dios vaya Te lo he dicho, tío Al arquero, al arquero Ya está, ya está Es el arquero, el cabrón este Que hay muchos, tío ¡Ay! Había arcos allí ¿Los viste? Ahí va ¡Muerte ya, hombre! No, llevo flechas aquí Para parar un tren, eh El arquero ese Me cago en... Tío, míralo, qué cabrón Está ahí camuflado El hijo fruta Entre zombies y creepers Y mamarrachadas varias Oye, los zombies ¿Estos de dónde vienen, tío? Vienen de allí del fondo Oh, arqueros, arqueros Les doy, les doy ¡No, no! Qué cabrones, tío Me han dejado... Sí, te han dejado encerrado, tío No pasa nada Porque mira Hago así En un momento dado Así Me he quedado sin flechas Ya, me voy por flechas Vale, yo no tengo picos ¿Tú de dónde vienes? ¡Hijo de fruta! Muy voy a comer Ha salido un arquer aquí al fondo Voy a iluminar un poco por aquí Hay respawn de zombies allí Me cago en su puta madre Sí, tiene que haber Porque lo que están haciendo No es normal, eh Lo que nace por ahí No es normal Voy a iluminar un poco esto De todas formas Porque parece que está iluminado Pero en realidad no Y me acaba de salir un arquero ahí ¡Uh, que me quemo! ¡Uop! Vale, los respawns ya están, ¿no? Tú, tú opinas Sí, pero mira la que tenemos ahí liada la sala Sí, sí, hay una vida india aquí de... ¿Esta dónde llega? ¿Llega allí? Vale Eh, dispara, a ver Se pasa un poco Sí, a alguno le das, eh ¡Coño! Me ha dado alguien, tío ¿Has sido tú? Ah, no, has sido cagado Ah, bueno, a lo mejor sí que he sido yo, eh No, no, fue un arquero que está ahí al fondo Que casi ni se le ve ¿Hola? Lo he perdido, tío No, lo veo, yo lo veo Y si... Y si... Y si... Tonacho, cada vez salen más, tío Míralo, tío, míralo ¡Hijo de fruta! ¡Que me quema el cabrón! ¡Deja a mi amigo, tío! ¡Deja a mi colega! ¡Que me quema, joder! ¡Que me quema, Sara! ¡Dios! No, tío, tiene que haber una forma de hacer algo, tío No sé, no sé, no sé ¿Cómo podemos abordar esto? Quizá por las alturas Yo creo que la clave es disparar una flecha a través de fuego No, pero es que con el fuego no sale la flecha riendo, ¿verdad? No, y si voy por aquí Ah, bueno, si vamos por las alturas De forma épica Ir por las alturas puede ser una opción Te voy a decir una cosa Ahora mismo estoy en zona caliente ¿Sabes qué pasa? ¿Hot zone? ¿Qué te iba a decir? ¿Qué pasa? ¡Uh! ¡Qué cantidad de... ¡Oh! Que allí también hay placas de presión Y los bichos las pisan ¡Ah! Las pisan Y me caigo Y me muero A ver si me da tiempo a iluminar aquí Vale, vale, Sara, sal, 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 sal No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo Y si puedes, si puedes ¡Sal! ¡Que hay un pun! ¡Sal! Que me queda medio corazón Estoy muertísima Toma tu culo, Sara Claro Pero he iluminado todo, tío Eso sí que es verdad, ¿ves? Me hago TP Eso me ha gustado ¡Ay, Dios! ¡Coño! ¡Coño! ¡Hostia, hostia! Que te he disparado yo ¡Joder! Vale, lo he obligado a moverse ¡Qué tonto es! ¿Esto? Vale, yo he iluminado muy bien ahí, eh Has iluminado de puta madre, Sara Creo que no has... Me he muerto Lo has hecho... Lo has hecho mejor que bien Pero... Mira, 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 mira Me los cargo a todos y mirar Vale, mira, toma Te dejo mis cosas ¿Quién me ha pegado, tío? No, yo ya me llevo una flecha también de regalo Ah Mira, 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 mira Me voy a iluminar la otra zona ¿Vale? Pero te dejo mis cosas ¿Te parece? Sí Venga, toma Tú tiradas ahí Yo las voy a coger ahora Voy a seguir disparando flechas Mira, 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 mira No le doy a ninguno, ¿verdad? Ah, sí, 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 sí Alguno le da Me llevo 13 antrochas y 4 bloques Necesitamos más bloques, eh No tienes arco, así que tienes Bloques tenía yo allí, eh Espera, yo te voy a cargar Me voy a cargar a los arqueros Estos que te están disparando Porque... Uy, son los que te pueden tirar abajo ¡Hostia! ¡Hostia, el pun! Bueno, allí hay una de respawns De creepers ¡Qué flipas, tonacho! Pero, pero muchos, eh Vale, vale, no pasa nada No pasa nada Espérate, voy a cogerme unos bloques Y me hago un TP Un segundo Avisa cuando hagas el TP Y deja de disparar flechas, eh Porque igual mueres Lava no tenemos, ¿verdad? Es lo que voy a mirar también Espérate, espérate Lava Cubos Cubo, cubo, cubo Cubo Tenemos un cubo Pero no tenemos lava ¡Qué guay! Y no sé ahora mismo Donde conseguir lava ¡Ah, fuera! ¡Ay, dame un segundo! Voy a por lava Vale Estoy aquí Martando cosas ¡Olé! Dame un segundo Porque otra cosa no Pero en este mapa Lava Hay un montón Tío, están ahí mis cosas Tú, es que Yo bajaba por ellas Pero es que me van a dar pal pelo Si bajo, eh ¡Ay! Bueno, pues he tenido que bajar a por ellas ¿Sabes? Welcome to the jungle ¡Uy! Lo estaba haciendo de puta madre Hijos de puta Tan obligado, ¿no? Lo estaba haciendo de puta madre No, tío No, tío Rato la que no era No, me he vuelto a enganchar No puede ser ¿Cómo puede ser tan jodidamente torpe, tío? Es el arquero que me empuja He perdido todo, tonacho He perdido todo ¡Ah! Pero ¿dónde? Porque me he caído Me ha tirado un arquero No, jodas Si, jodo ¿Dónde estás tú? Me hago TP, ¿vale? No, no Pero estoy aquí O sea, estoy aquí ¿Dónde? He ido por lava Aquí, en casa Pero, lava aquí en casa, tonacho Madre mía Claro, aquí Mira, mira, mira Tengo el cubo en la mano con lava Vámonos para allá ¿Por dónde era? Era por aquí ¡Madre mía, tonacho Qué liada! Es una putada esto, eh Espera, queda por aquí Madre mía Madre mía, nuestras cosas, tío Vamos para allá Vamos Vagoneta, arranca ¡Al ataque! Madre mía Yo pensé que estabas ahí fuera, al lado, ¿sabes? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Y dejos de morirse Madre mía Claro, me había... Madre mía Madre mía, hermano Madre mía, hermano Madre mía ¡Hostia, hostia! ¡Que vuelvo! ¡Ay, coño! ¿Que vuelvo? ¡Madre mía! Aquí hay cosas nuestras Mira, qué bien Sí, sí Yo he dejado un montón de cosas He llevado una trocha de redstone Fíjate lo que te digo Uy, pues te lo has llevado tú todo Nomás has dejado una Ala, yo me bajo, eh Venga, vámonos ¿Por dónde era? Por allí, ¿no? Por el... ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Que me tiras a la lava! ¡Métele un cartelazo a ese tío! Vamos ¡Métele un cartelazo! ¡Sí! ¡Soy de comisiones obreras! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a flipar ahora! ¡Para llegar hasta allí! ¡Vamos! ¡Vamos, Sara! ¡Es por aquí! ¡Es por aquí! ¿De cojones si era? ¡Ah! ¡Uy! ¡Qué cerca ha estado! ¡Ah, era por aquí arriba! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Por aquí, Sara! ¡No puedes pasar! ¡No puedes pasar! ¡Por el poder de Grace! A ver... Voy a coger... Era por aquí, ¿no? Era por este lugar... Luego había que dar la vuelta aquí... ¡Ah! Aquí había que dar la vuelta... Que estaba todo gumiao... Efectivamente... Mira, aquí había lava, ¿ves? Claro que sí... Por aquí... Y ahora... No, no había llegado... Claro, es que yo pensé que estabas por aquí... Por eso dije... Bueno, no pasa nada, ¿no? Pero claro... Y ahora bordeamos... Que no deberíamos encontrarnos... Ningún bicho de camino... No, deberíamos... ¿Quién lo has dicho? No, deberíamos... Vale, vale, ya estamos... Obviamente... Hostia, esto... Esto que nos costó un huevo hacerlo... Y fíjate la tontería que es... ¡Ay, Dios! Sí, pero es más largo que un día sin pan... O sea, madre de mía... Sí, sí, claro... Porque hemos bordeado todo... Vamos por la... ¡Uy, qué bien, hermano! Vamos bien, ¿to Nacho? ¿En serio? Sí, sí, sí... Vamos de puta madre... Era por aquí... Era por aquí, por aquí, por aquí... Pero mira, es que vienen por ahí... A por nosotros... A por nosotros, sí... Vienen a por nosotros... Mis huevos, por aquí no es... ¡No! Sí, 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 que es por aquí... Por aquí, por aquí, por aquí... Es por aquí, además... Por aquí que está todo tapado... ¡Qué guay, ¿no? Pues... ¿Por dónde te piensas colar? Ah, no... ¿Era por aquí? Bueno, yo he seguido de frente... Por aquí, Sara, por aquí, por aquí... Sí, sí... Tengo un pico, tengo un pico... Correcto, vete picando... Eh... Hasta TP... No, sí, ya estoy llegando... Por ahora... Ya estoy aquí... ¡Ay, qué hostia! Vale, y ahora no puedo subir... Hasta TP, que estoy aquí... ¡Ja, ja, ja! ¡Vay! ¡Hola! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vámonos! Tengo hambre... Bueno, pues nos vamos a hacer otra armadurita... ¡No, no! Yo esa la voy a conseguir... Vamos a ver si la voy a conseguir... Está allí esperando por mí, además... ¡Ole! Me como dos panes... Me pongo unos pantalones... Me pongo unos pantalones, he dicho... Me cojo unas palestas... Unas flechas... Un arco... Me han matado... Me... Me... Mis antrochas y todo allí, ¿eh? Sí, sí, todo, todo... Qué puta son, tío... Qué malos... ¿Sabes lo bueno? Que ha hecho de spawn... Ha hecho de spawn todo el mundo aquí... Hoy, me he silenciado por un estornudo en el último momento, tío... Qué pro... ¡Uh, qué bueno! Voy a por mis cosas... Vale, he cogido 200 millones de flechas... Muy bien, que no valen para nada... Pero... ¿Y este de dónde sale? ¿El tonacho? ¿Un arquero aquí? Hay que iluminar bien esto... Y un zombie y un pun... Claro que sí... Todos aquí, todos aquí... Venga, zombies y pun... En amor y compañía... ¡Ole! Tío... ¿Pasí petas ahí, hijo de... Me cago en mi... ¡Pum! Muy bien... Muy bien, muy bien, muy bien... Muy bien, muy bien, muy bien... Venga, matarme todos... Matarme, matarme, cabrones... Matarme, matarme, matarme... Me matan, me matan... Me matan, hasta luego... No te dejes... ¿Pero por qué te dejas? Bueno, pues ahí está... Mi cubo de lava... A la mierda... Sara se va a morir... No, Sara, no... No mueras... Espérame... No, hostia, que me quemo... Vale, vale, vale... Voy a por mis cosas... Me cago en tal... Yo he recuperado unas pocas de cosas... El cubo de lava, tío... Bueno, si está ahí abajo, tío... Yo ahí abajo no puedo bajar... ¿Estamos locos o qué pasa? Pero, ¿por qué salen, tío? ¿Por qué salen si está tapado todo iluminado? Voy, voy a... No tengo un pico... Tengo que encontrar... ¿Sabes lo que te digo? ¿Qué? Les voy a colocar... Les voy a colocar una TNT a estos hijoputas aquí, macho... ¿Dónde? ¡Ay, coño! Hostia, me ha petado... Me cago en... Claro... Tío, qué fuerte, macho... Es que no puedo... Me van a reventar el ojete... Vale... Vale, Tona, te aguanta... Cuidado, pulso... ¡No, no, no, no! Qué hijo de... Claro... No, tío, no, tío... Me cago en las celas de araña... Anda... Claro que sí... Claro, es que... Claro... Claro, claro... Pero ya está, ¿eh? Esto está bien iluminado ya, más o menos... Vale, 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 Tona, Tcho... Yo creo que... Con la de puns que han salido... ¿Sabes lo que necesito? ¡Hostias! ¡Hostias! Bueno, si siguen reventando así los punes... Al final acaban reventando sus propios respawnes... Piedra no tengo... ¡Ah, sí que tengo! ¡Oh, qué grande! Eso es bueno, amigo... ¡Hostias! Vale, vale... Vale, Sara... A tomar por saco... Correcto... Hace CP rápido... Porque yo no sé cuánto voy a durar aquí... Esto ha sido malo, 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 malo... Malo, no lo siguiente... Joder, hermano... Oye, flechas tenemos, ¿eh? Lo que pasa es que ahora no tenemos nada iluminado... Nosotros iluminamos y los punes desiluminan... ¡Dios, Dios, Dios, Dios! Aguanta, Toracho, yo te los traigo hasta aquí... Que tú lo haces... ¡Penomenal! ¡Toma! Yo tengo que dejar las cosas en algún sitio y hacer algo... Si no, no hago nada... Pero es que no tengo donde dejar las cosas... ¡Toma, toma! ¡Toma, toma, toma, toma! Voy a salir aquí y dejar las cosas... Que algo tengo... Y yo, Sara... ¿Qué pasa? Y yo... Que me... Que me estoy agobiando... Ya, normal, hijo, me estoy agobiando yo... ¡Ah! Dejarlo todo aquí, todo aquí, todo aquí... Me cojo un poquito de piedra... Unas trontronchas... Y... Y el empuje 10... Y me voy para allá... ¡Me voy para allá, Don Nacho! ¡Ah! Espera, comida, comida, que tengo hambre... Unos panes y unos peces... ¡Uy! ¡Uy! Que he puesto el cartel... Madre mía, le he cagado, Don Nacho... He puesto el cartel, el empuje, le he cagado... Pues eso es un malo... Le he cagado... Lo he puesto sin querer... Le fui a hacer click a la comida y le he clic al cartel... No pasa nada... ¡Joder, hermano! ¡Qué complicado es eso, tío! ¿Vale, Don Nacho? ¡Mira! ¡Dime! ¡Lon! Me voy por arriba porque le dan por culo a esto, oye... ¡Que les fuken! ¡Vamos, Don Nacho, que tú puedes! Creo que mis cosas han petado... ¡Mirao! ¡Que suerte acabas de tener! Oye, pues si no tenemos... Me tiro, me tiro, me tiro... Sí, hay que iluminar, hay que iluminar... ¡Aaah! ¡No, yo puta! Vale, vale, vale... ¡Pum! ¡Claro que sí, campeón! ¡Coño! Don Nacho... Super socorro, super socorro, que la araña me quiere matar... ¡Voy en tu super ayuda! ¡Voy en tu super ayuda! ¡Cuidado detrás! ¡Me muero, me muero! ¡Me estoy muriendo lentamente! ¡Putas, putas, putas! ¡Putas, putas, putas! Me he muerto... ¡Tepe, ya! ¡Tepe, tepe, tepe, tepe conmigo! ¡Tepe conmigo! ¡Tepe contigo! ¡Oh! ¡Tepe contigo! ¡Ven, ven, ven! ¡No! 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 ¡Tepe conmigo! ¡Tepe conmigo! ¡Ay, ay, ay, voy! ¡Voy! Oye, ¿en serio no van a ser capaces de dar... ¡Fuera! ¡Pum! ¡Pum! ¡Los respawners no se romperán! ¡No me cago en su fruta! ¡No! ¡Me muero! ¡Su puta madre! ¡Su puta madre! ¡Su puta madre! ¡Su puta madre! ¡Ostras, nene! ¡No, tío! ¡No, no, 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 no! ¡Me voy a morir otra vez! ¡Me voy a morir otra vez, macho! ¡Hola! ¡Que si, campeón! ¡Venga a la mierda, hombre! ¡Muérete! ¡Muérete! Necesito más bloques, Sara ¡Más bloques, coño! ¡Más bloques, no! ¡Más bloques, no! ¡Pues, pero como que lagazo! ¡Me ha dado un lagazo y me ha quedado enganchada, tío! ¡Tonacho! ¡Me cago en Sampitopate y en la burbuja dorada, eh! ¿Burbuja? ¡Sí, sí, sí! ¡Porque ya es que la brújula la tengo desgastada, tío! ¡Bueno! ¡Pues nada! ¡Ahí tenéis! ¡Voy a por antorchas, tío! ¡Voy a cagaros en la burbuja dorada! ¡Ay, mierda! ¡He pagado esto sin querer! ¡No debería haber hecho! ¡Hola, Tonacho! ¡Hola! ¡Me voy para allá, vale! Vale, yo voy a por... ¡Antorchas! ¡Dios! ¡Antorchas y esta espada misma me vale! Hay que zombies hay aquí, por Dios ¡Tonacho, nos vamos a ir a tu canal, eh! ¡Opino! ¡Ah, sí! ¡Venga! Pues cuando usted guste Pues a la de 3, 2, 1... ¡Esperamos que os haya gustado! Y nos vemos en el canal de Tonacho ¡Qué de bichos madre mía! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO!